Sumamente contentas, felices del logro este que conseguimos. Venimos trabajando mucho y muy duro para poder lograrlo, así que es una gran satisfacción para todo el plantel. No es fácil, me decías recién antes de la nota, muchos años pasaron hasta que finalmente pudieron conseguir este logro. Contame vos que por ahí viviste todos esos años de por ahí resultados negativos y demás. Sí, la verdad que es tal cual lo decís vos. Nosotros sacábamos cuenta y hace 20 años que el club no logra estar en la máxima división de lo que es este tipo de torneos. Sí hemos jugado con clubes que actualmente se encuentran en la A porque hubo años donde fue un todos contra todos, pero desde el momento en que se empezó a dividir en A y B nosotros lamentablemente siempre quedábamos en la zona B. Ahora logramos este ansiado ascenso que, bueno, implica jugar en la máxima categoría del torneo dos orillas durante la primera mitad de la temporada 2024. Me decías que la última vez que lograron el ascenso los goles fueron iguales, vos y tu hermana, las dos. Sí, tal cual. Una, no sé si casualidad o por qué, pero sí, habíamos ganado, tenemos el recorte del diario El Colono, habíamos ganado 2 a 1 a Krar de Rafael en cancha de Krar y, bueno, ahora se dio el mismo resultado, 2 a 1 y también hizo el gol mi hermana mayor, Cecilia, y yo. Así que también fue una felicidad enorme. Pero, bueno, eso pasa a ser anecdótico. Acá lo importante es que como grupo supimos trabajar, supimos mejorar en aquellos detalles que había que pulir y que tenemos que seguir puliendo y, bueno, logramos este paso importantísimo no solamente para la primera, para el plantel superior, sino para toda la disciplina. Te vemos a vos, Lore, a Cecilia, a un montón de chicas que por ahí tienen muchos años de experiencia, mezcladas también con un montón de chicas que vienen desde abajo, que vienen pisando fuerte. Eso me imagino que también potencia el grupo y, bueno, está bueno también que Argentina tenga ese plantel. Totalmente. Somos un plantel muy heterogéneo, con un rango etario bastante importante. Como para que se den una idea, en primera actualmente están jugando varias jugadoras del Sub-19, que tienen 16 años y, bueno, estamos las más experimentadas, que ya tenemos 30 y largo, 40. Así que, bueno, hay para todos los gustos. Y, bueno, es como lo decís vos, es mucha la riqueza que se genera al interior del grupo y, bueno, todas tratamos de tirar para adelante. Teniendo en cuenta también que, si vamos al caso, nosotros a la fase regular quedamos, todo el torneo estuvimos invictas, pero a la fase regular empatamos dos veces, el primer partido contra Capivá y el partido contra Estudiantes de Paraná. Y por un punto de diferencia nos quedamos en segunda posición. El primero quedó Paraná Hockey, que es el club al cual nosotros le ganamos, pero, bueno, ellos perdieron tres puntos, pero nosotros cuatro. Y también, bueno, se tenía que dar este año porque Paraná Hockey logra acceder a la final, final que juega contra Universitario, pero la condición reglamentaria para poder acceder a la A es que tenés que tener todas las categorías y Paraná Hockey no tenías, no tienes sub-14. Eso nos dio la posibilidad a nosotros de jugar por este tercer y cuarto puesto, pero Tilcara sí tiene todas las líneas, así que era un mano a mano que, bueno, gracias a Dios lo pudimos obtener nosotros. Estamos hablando de formativas y si bien vos, Lore, sos jugadora de primera, me imagino que te debe dar felicidad de que también las chicas van a estar jugando contra equipos de gran nivel. Totalmente. Justo ayer en el entrenamiento, que bueno, esta semana estamos todas con mucha adrenalina, esa emoción de haber conseguido este logro y justo ayer hablábamos de esto, de venir a hablar en los entrenamientos, hablar con las más chicas, explicarles qué significa esto para el hockey del club y, bueno, que va a ser algo que vamos a tener que trabajar entre todos, toda la disciplina, mejorar muchas cosas, otras cambiar y otras seguir manteniendo, para, bueno, el año que viene hacer el mejor papel posible y, obviamente, tratar de mantener esa categoría que tanto ansiamos lograr. Bien. Por último, Lore, así te dejo que entrenes con tus compañeras, ¿a quién se le dedica este logro importante? Primero y principal es un logro del equipo, de todo el plantel y por ahí cuando yo digo equipo, plantel, hago referencia a todas las jugadoras, las que estuvieron, las que les tocó estar en la lista del partido, las que están haciendo el aguante siempre desde afuera. Por ahí hay chicas que juegan solo en reserva y en primera no, o juegan en sub-19 y no en primera, pero, sin embargo, siempre están haciendo el aguante. También agradecer a la subcomisión, que siempre nos está dando una mano muy grande y son los que hacen el trabajo detrás de escena, que nadie los ve, pero que es sumamente importante. También yo creo que todo el plantel se lo dedica a la jefa de equipo, que es la Vivi, que ella está siempre al pie del cañón y, bueno, está atravesando un momento difícil en su vida y, bueno, esto es un gran regalo para ella y, por supuesto, a toda la familia, las que somos mamás y que nuestros hijos nos hacen el aguante, maridos, novios, los padres, toda la gente que siempre se acerca a la cancha a ver los partidos, a alentarnos, a mandarnos un mensajito de buen augurio, así que es para todos ellos. Gracias.